¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que estés teniendo un excelente día. El día de hoy les traigo este video que ya les había prometido desde hace un tiempo y que es muy esperado por todos ustedes. Si te estás preguntando, Melisa, por qué estamos haciendo este intro tan raro, pues te voy a explicar. Estaba editando el video y me acabo de dar cuenta que dura demasiado. Y la introducción que había hecho anteriormente, pues ya le aumentaba un poquito más. Como les había platicado, estaba pensado de que fuera un vlog, en donde ya saben, me despierto, buenos días, aquí está mi cafecito, yo hago normalmente esto en las mañanas, pero no, fue demasiado. Y entonces yo me imagino que ustedes que quieren ver este video, se quieren ir un poquito más al punto. Yo sé y lo he visto por los videos, a algunas personas les queda la duda de dónde podrán encontrar este tipo de cosas, cómo las venden, si las venden por bolsas, cuánto cuestan más o menos. Entonces este video espero que sirva para poder contestar esas preguntas. Fui a la tienda Fantasías Miguel, que se encuentra cerca de donde yo vivo, que es en la Ciudad de México. Pero si tú no tienes una cerca, no te preocupes, si eres de México, esta tienda vende por internet. Pero también si no eres de México, estoy segura que va a haber una tienda grande de manualidades, tipo, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que hay Michaels, que suena muy parecido a Fantasías Miguel. Pero a todos modos, muchas gracias por venir conmigo a esta tienda. Porque no solamente les voy a mostrar qué es lo que voy a comprar, también les doy como unas ideas. Les di un par de comparaciones del tipo de joyería que he visto en línea, porque por cierto, si tú no sabes, si eres nuevo en mi canal, yo hago videos de manualidades, pero en específico en los últimos videos hemos hecho mucha joyería. Entonces, este video queda perfecto por si quieres hacer conmigo este tipo de cosas que yo les he enseñado a hacer. Y pues sí, antes de empezar, les quiero recordar que tengo Instagram, ahí subo fotos que les pueden servir de inspiración. También he subido fotografías de las cosas que hago, de las manualidades. También subo videos de maquillaje, sígueme allá por si es tu tipo de contenido, si es que te gusta. Y también tengo TikTok, ahí también subo videos tutoriales, pero en otro formato. Subo del tipo de cosas que hacen en TikTok. Si es que te gusta este video, ya sabes, dale like, comenta, suscríbete, para que yo pueda seguir haciendo de este tipo de videos. Es gratis, no te cuesta nada. Y sí, ya vamos a empezar con este video. Ya estoy aquí, ya estoy adentro, perdón si no blogueo de la manera correcta, pero no quiero hacer bastante audio porque todas las cosas están muy restringidas. Y qué tal si estoy violando la ley y no lo sé. Hay cosas de Navidad y eso me emociona. ¡Qué emoción! Y creo que prenden. Ah, no, no prenden. Doscientos treinta y seis pesos. Y la grande cuesta trescientos cinco pesos. Yo quería pasar por aquí por lo de BB Shower porque luego venden seguros. Y quería ver. Aquí hay como biberones. Ah, mira, seguros. Aquí están estos grandes. Estos chicos que pueden servir como... ¿Qué te parecen los grandes? Para un llavero puede ser. Me llevo uno de estos y uno de rosas. ¡Ay, dónde es el...? Pero bueno, aquí hay bebés. Por si andan muy raritas y quieren bebés. Biberones. Creo que me voy a llevar uno de estos. Y quiero el seguro. Este está cute, ¿eh? Y esto. Hay chupón, pero pues no. No, no siento la vibra, no es mi onda. Ay, no encuentro. ¿Por qué no? Andan aquí como estas cositas para hacer ese tipo de diseños. Y también vienen las mallas y los accesorios para ponerlas. También para hacer pulseras de ligas. De estas cuentas. Perfecto. Ya di con las cosas que son más como para hacer bisutería. Aquí encontramos los alambres que yo quería, pero creo que esto está muy delgado. Y pues elástico. De varios tamaños, supongo. Sí. Ay, yo creo que me voy a llevar uno de estos. Pues están $13 pesos estos y estos $62. Bueno, de alambres hay. Esto es creo que hilo. Ah, sí. Ah, no. Sí es alambre. Sí es alambre. Y hay de colores. Está súper bien. Aquí están los paquetes de diademas. Están los más anchos. Cuestan $55.45. Y tienen creo que una docena. Y también hay más delgadas. Y pues aquí como para hacer gargantillas. Coyares de diferentes colores. Hay de todo. Y ah, esto es lo que nos interesa. Que son la Shakira. Está esta de canutillo. Y la venden por bolsa. Y cuesta normalmente $10 pesos con $10 centavos. Lo que es en bolsa. Y hay de diferentes números. Y también hay en bolsa grande. Que es medio kilo. Aquí están todos los colores. También son bolsas. Y la Shakira o Shakirón. Que es de la que yo he ocupado en los videos. Que es más grande. Esta cuesta también $10 pesos con $10 centavos. En bolsa. Y pues $75 pesos la de medio kilo. Van de todos los colores. Y van yendo a más pequeñita. Más pequeñita. Más pequeñita. Esta está súper pequeñita. Vamos yendo como que por tamaños. Todo esto aparece. Pero pues hay que ver qué colores necesitas. Como qué es lo que quieres. Yo creo que no voy a querer. Porque ya tengo grande. Puede ser que me llame la atención. Los que son como colores diferentes. Como más pastel. O como. ¿Cómo puedes decir esto? Como tornasol. Pero en sí como que muy diferentes. No están a lo que ya he visto. Y ahora sí está a lo que nos interesa. Que son las cuentas. Por lo que estoy viendo. Venden por figuras. Como diferentes. Como diferentes. Venden por 100 gramos. Por ejemplo. Esta es rosa. Son puros dijes. Y aquí podemos ver que hay zapatos. Flores. Estrellas. Etc. Y cuestan $21 pesos con $60. Y sí. También hay en. Naranja. Rosa. Morado. Azul. Verde. Etc. De esto. Hablando de los dijes. Pero. También. Venden. Como cuentas. Que son estas. Más grandes. Hay en transparente. Y. Estos. De varios colores. Estas solamente son cuentas. Son el grupo de los verdes. Esta. Vienen. Cuentas verdes. Pero de diferentes tipos. Y de diferentes dijes. Negro con tornasol. Y. Venden las bolsas más grandes. Esto conviene súper. Está súper bien. Y conviene. Porque. Pues. Si no tienes. Absolutamente nada de cuentas. En tu colección. Si no tienes nada de cuentas. En tu colección. Pues ya comprando una de estas. Ya tienes suficiente. Como para hacer bolsas. Estas bolsas grandes. De. Un kilo. Cuestan $147. Y también hay bolsas pequeñas. Pero las cuentas son diferentes. ¿No? Ah. Qué bonito. Aquí también hay un surtido. Como de todas las cosas. Diferentes. Este. Estas son cuentas más pequeñas. Es que también. Esta que cuesta $20. Pesos. Sí son cuentas. Pero son más pequeñas. Y estas. Esa. Lo que es que sí. Ajá. Y pues también. Vemos que hay de todos los colores. Hay el grupo amarillo. El grupo naranja. El grupo negro. Rojo. Verde. Ah. Y también. Venden. En. Esto. ¿Qué color diferencia? En un topper. Ah. Y también venden cuentas. Que sí. Así. Nada más. Solas. No son diles. Están súper bien. ¿Verdad? Pues bueno. También. Venden cuentas más pequeñas. Así. 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 En rojo. Ajá. Estas son solamente mariposas. Ahorita que están súper modelas mariposas. Liberones. Amiga de estrellas. Uuuu. Y sí. Esto es todo. Un pasillo lleno de cuentas. General. Yo supongo que debe ser igual en todos los colores. Vemos que hay cuentas de diferentes tamaños. Ahí está. Todo esto. Están súper bien. De precio. Y pues sí. Estas. Como estas acabo de comprar. Hace un tiempo. Bueno. Por eso un tiempo. Digo. Hace seis meses. Cuando podía salir. ¿No? La última vez que salí. Ahí. Creo que todo esto es lo mismo en todos los colores. Pues de todas las cuentas de colores. Encontramos aquí las letras. Estas están súper bien. Porque estas nos interesan. Porque son las que están de modo. De novedad. Hay de estas de círculo. Negras. De círculo. De colores. Cuestan 37 pesos. Y también hay cubitos. Ahí también hay calaveras. Y como cuentas de madera. Estas florecitas son padres. También hay piecitos. Y patitos. Y hay pues la mariposa. Que no puede faltar. Porque esas. Ah, las mariposas como son de modo. Y visualmente hermoso. Por color. Están todo lo que necesitamos. Para pues. Meter las cuentas. Están estas. Que son colas de rata. Cuestan 15 pesos. 5 metros. Y pues sí. También hay de. Este que es. Este cordón plano. Esto para los celulares. Yo quería uno como estos. Pero me parece que. Son demasiadas cosas. Demasiados de estos. Y yo nada más quería como. Un par. El café está en oferta. Cortón. Ah, yo creo que voy a llevar uno a café. Pues sí. ¿No hay negro? Sí, ¿verdad? Hasta allá. A ver, vamos a ver si está mejor tan negro. Cuerda, 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 cuerda. Mucha cuerda. 20 pesos. 13 pesos. Depende de qué cantidad. De cuerda. O de hilo quieras. Es lo que cuesta. Si lo compras por correte. Cuesta como de. Arriba de 40 pesos. Si lo quieres por metros. Pues cuestan como 15 pesos. Así son los colores. ¿Qué es? ¿Sí hay? No. ¿Ah, no? No, no, no. Como estas cuantas son los mariposas. Y si todas estas son de cristal, las otras son de plástico. Y estas las vendes yo creo que por hilo, ¿no? Sí. De 49 en la verdad. También hay surtidos de colores. Amarillo, rojo. A pesar de esos el hilo, yo creo. Sí, el hilo. Mira. Y eso tiene estrellas. La verde. De mejor calidad. Por eso es que las dos. Sí, con sus cristales. Aquí están los ligeros. Mira, hay de calavera. De árboles, de mugos. Hay de ponchitas. Uvas. Y las venden por pie. Son los signos de cristal. Ah, sí. Tenemos dos ejemplos. Estos son los súper de modestos. Unicornios, estrellas. Miren estos perritos. Miren, las estrellas. Miren las letras. ¿Las venden por pieza? No, venden por 6 piezas. 23 pesos, 6 piezas. Estas son 10 pesos, 10 piezas por 23 pesos. Son en oferta. Y es que está bien, ¿no? Estos euros que tienen como para colgar. Están súper bien. Yo he visto de esos collares que los venden ya hechos. Aquí cuestan 28 pesos, 3 libras. Están de diferentes seguras. Para los hijos sí. Estos nos venden por 4 piezas, ¿ya viste? No. ¡Hola! Ya llegamos, ya venimos de la calle. Pueden ver, no traigo ya nada de maquillaje porque al salir, pues ya saben que corremos riesgos por el bichito. Y llegamos bañándonos por precaución, por pura mira precaución. Por eso ya traigo la pijama. Más que pijama es como mi playera de pintar porque podemos ver aquí que tiene decoloración porque es la que uso para pintarme el pelo. Ok, esa es otra historia. Voy a hacer un haul express y no tan formal, por eso no tengo la necesidad de que sea la toma perfecta. Como pueden escuchar ahorita, a ver si pasan muchos carros, es la hora que hay mucho ruido. Así que si pasa el ruido, pues lo ignoramos y ya. Y acá atrás está mi mami. Di olí mami. Olí. Voy a hacer lo más rápido posible porque pues no quería que un video entero fuera mostrando las compras. Así que vamos a empezar. Esta es la bolsa de mi mamá, es verde y ecológica porque ya saben que ya no dan bolsas en este tipo de tiendas porque no al plástico, porque también es una ley. Y eso está bien porque no queremos matar más al planeta y esas cosas. Bueno, esto es lo primero que saco de esta bolsita. Es un listón que a mi mamá le gustó por alguna razón muchísimo. A mí también me gustó, pero a mi mamá le apasionó. O sea, lo agarró. Lo vio, le gustó y se lo compró. Creo que tienes que platicar sobre el listón, mamá. Y no lo soltó. Y no lo soltó. ¿Por qué te gustó mucho? Por los focos. Por los focos. Y tiene diamantina. No había visto yo un listón de ese traje. Con ticket en mano voy a decir los precios. Esto también para borrarle trabajo a la melisa del futuro. Gracias, se aprecia. De nada. Listón surtido. 60 pesos con 15 centavos. Pero está bien porque es 9 metros. Son muchos metros. También compró estas escenas. ¿Podrían decirse que se llaman, mamá? Que son casitas y las vamos a pintar seguramente. Son como tipo escenarios. Yo cuando las vi le dije que podía poner en medio como el nacimiento. Si es que quiere poner este año. Y pues atrás se ve como la villa. Podría decirse. Creo que no grabé cómo se veían ya armados. El adorno navidad armable. 28.5 centavos. Ah no, con descuento del 20%. Se terminó costando como 22 pesos con algo. Y el biombo paisaje de navidad alto. Costó también con descuento como 20 pesos. ¿Estuvieron bien? ¿No? También se compró esta tira de corazones. A mi mamá le gustan mucho estos. Ya tenía ella corazones de este estilo. Pero en color plata. Son exactamente del tipo. Este hilo estuvo en oferta. Creo que costó 25 pesos. Pero no lo acuerdo muy bien. No, 10. ¿10? Sí. Alguien 20 pesos compró más entonces. Te digo que había ganado algo. Dice tianguis aquí. Y es pieza. ¿Tianguis? ¿Cuál es el tianguis? Es que tenían una mesita. Ah. Ya. Sí. A las cosas en oferta. En el ticket están como tianguis. Y sí. Estas cuentas. Esta tira de cuentas de corazón. Costó 10 pesos. Esto es super bien. Si hubieras agarrado más mamá. Te digo que agarré dos. Pero se debe de haber caído. Sí. Se debe haber perdido. Y esta que son cuentas color verde neón. Las cuales me gustaron. Yo no sé por qué no agarré. Porque costaban 5 pesos. ¿Habían más de una? Sí. De igual. Es que. Es que. Como por haber ido por primera vez. Después de mucho tiempo ahí a Fantasías Miguel. Nos norteamos bien feo. Era como de que llegamos. Y había muchas cosas. Y estábamos como de. Ay, ay, ay. ¿A dónde vemos qué hacemos? ¿Verdad? Entonces. Sí. 5 pesos. Estas cuentas. Verde neón. El hilo con corazones. 10 pesos. Y también. Se compró. Estas cuentas. En verde. Hace rato. Les enseñé que. Depende de. Del tipo de bolsa. Eran con. Dije solamente. O cuentas. Y figuras. Y también había por colores. Estos vendían por colores. Y mi mamá. Su color favorito es el verde. Compró un bonchocito. De cuentas verdes. Donde vienen. Muchas figuritas. Entre ellas. Los que más llaman la atención. Son las mariposas. Y los osos. Y pues cuantas normales. Surtido a neón. 21.60. Te costaron esas 21.60. Muy poquito. ¿Tú tenías una lista? Es que yo iba con una lista de cosas que necesitaba. ¿Tú ibas con una lista o a ver qué se te pegaba? Ella iba a ver qué se le pegaba. Pero yo sí iba con una lista de cosas que necesitaba. Gracias avión por tu participación. También mi mamá compró esto. Es un marcador de pizarrón. Tenemos un pizarrón en la cocina. Y ya tiene un buen tiempo ahí colgado. Y no he pintado nada. El marcador costó 40 pesos con 95 centavos. Y ahora sí. Vamos con lo que compré yo. Lo del vicio. No, es para los videos. Ya saben. Para los videos. Primero compramos estas cosas que son los básicos para realizar todas las manualidades. En todas las partes en donde les estoy enseñando ahorita las cosas van a ver el número de artículo. Por si es que les interesan las cosas en específico. Primero compramos estos aritos para lentes. Traen 12 piezas. Son para un proyecto futuro. O sea que son como para 6 cadenas. Y costó 36 pesos con 75 centavos. Estas cosas que voy a decir al principio. Fueron del lado en donde no es autoservicio. Puede decirse que hay una persona. Hay una vitrina. Y tú a la persona le vas pidiendo las cosas que quieras. Luego tenemos estas argollas. Que también es para un video futuro. Llaveros. Y costaron 43 pesos con 40. Y venían 4 piezas. También compramos estos broches tanto para pulseras como para collares. Yo no sabía. Yo le llamaba Perico porque mi mamá me dijo que así se llamaba y también mi tía Adriana. Y resulta aquí que se llama broche langosta. A lo mejor tienen dos nombres. No las voy a culpar. Está bien. Estos broches langostas también había de diferentes colores, tamaños y también en diferentes cantidades. Esta bolsa es de 50 piezas y costó 55 pesos con 30 centavos. Menos el descuento de 13 pesos con 82. 42 pesos con 42 pesos por ahí. 40 pesos. Luego también tenemos estas argollas en color plata. Son de 7 milímetros. Vienen 30 piezas y costaron 33 pesos con 40 centavos. Menos el 20% de descuento. Que fueron menos 6 pesos con 68. De hecho, nos costaron 29 pesos. 28. Los ganchos de aretes. Aquí dice arete de metal. Esto costó 30 pesos con 85. Con 100 piezas menos el 25% de descuento. Serían 7 pesos con 71 centavos menos. Bueno, 22 pesos con tantos centavos. O 21 con algo. Bueno, y también compramos perlas. Unas que ya me hacían falta porque las utilizo en todos mis proyectos. Al parecer, últimamente. Aquí tengo estos... Ay, ay, no quise salir grosera. Perdón. Aquí tengo este anillo de perlas que hice en un video anterior. Si tú no has visto esos videos, se los dejo aquí en la i para que los vayas a checar. Entonces, la de 6 milímetros, que es esta. Costó 26 pesos con 75. Menos 6.68 pesos de descuento. Que sería 25% de descuento. Y la de 4 milímetros costó 24 pesos con 25 centavos. Menos 6 pesos con 6 centavos de descuento. O sea que estos dos fueron como más o menos un rango de precio de 20 pesos cada una. Esta también lo compramos en la parte de ofertas de ahí de Fantasies Miguel. Y es una bolsa de dijes surtidos. Costó 30 pesos. 30 pesos. ¿Qué? Mamá, ¿nos la cobraron sin darnos descuento? Sí. ¿30 pesos cuesta? Mal. Qué mal. Qué groseros. Eso de mentir no se hace. Estos me encantaron porque cada vez que veo y que estoy poniendo la atención a esta bolsa, encuentro una cosa nueva. Vi que había un ángel que se veía con cara bastante particular. Como que angelical no tenía su cara, pero bueno. También vi que había un niño y corazones. Lo que sí se puede ver que hay muchos son pescados y como un tigre. También hay una manzana. No sé. Tanto esta como lo que van a ver al rato es una bolsa que tienen muchos modelos diferentes de cuentas. Y eso me gusta porque puedo pasar aquí mucho tiempo observando que me encuentro de nuevo. Se sienten de buena calidad. Pesan. Y son 180 gramos. No manejan por pieza, creo. Son por gramos. Y costó 30 pesos. Ya lo había dicho. Perdón. Estas cosas ya son de la parte en donde tú podías tomar lo que se te antojaba. Pero vienen en la misma cuenta. Aquí está esta bolsa de cuentas de estrellas. ¿Cómo está? ¿Puedes seguir hablando de más? Mi mamá está hablando por teléfono, así que vamos a hablar un poco más bajo. Hace rato mi mamá me dijo, estas cuentas pueden ser que se despinten porque no se ven de muy buena calidad. No son metal, es plástico pintado. O puedes saber cuánto me duran. Pero me gustaron mucho. Pero me gustaron mucho. Estas costaron 26 pesos con 20 centavos. Con 50 piezas, pero también tuvieron un descuento. Y de hecho fueron 30% de descuento. O sea que costaron como menos de 20 pesos, como 19 pesos con algo. Este, también compramos estas cositas que son para hacer colgijes para celulares. Que no sé si se acuerdan, estaba muy de moda hace un tiempo traer colgando cositas en los celulares. De hecho algunos celulares traían los hoyitos para colgar esto. Y de repente ya dejó de estar de moda. Pero hay algunas fundas de celulares que ya lo traen. Porque ya se están queriendo volver a poner de moda. Y entre que sí que no, vamos a experimentar y vamos a hacer algunas piezas. Y para esto compré esta bolsa que trae accesorios para celulares. 24 piezas. Solamente encontré por alguna razón en color café. Además de que estaba en oferta. Menos de 20 pesos, como 18, 19 pesos. Al principio del video de hace rato pudieron ver que fuimos a la sección de manualidades para baby showers. Entonces vendían estos seguritos. Estos estuvieron muy baratitos. Creo que este seguro costó... 3 pesos con 75 centavos. 4 pesos. 4 pesos este seguro. Y mi mamá me dijo, ¿para qué lo quieres? Lo que sí es que no sé si sea mi estilo. Y que quiera traer yo un tremendo seguro de collar. Pero pues vamos a ver, también lo puedo utilizar para llavero. Estos costaron seguro mini con 20 piezas. Costó 11 pesos con 20 centavos. Y también están súper bien de precio. Y puede servir para muchos proyectos. No solamente para aretes o collares. También compramos este alambre de aluminio. Es de 0.8 milímetros por 10 metros. Gracias a esta compra ya les puedo decir el calibre. También el artículo donde comprarlo. Hay en plata, hay en todos los colores. Morado, azul, etc, etc. Pero yo ya tenía plata y este dorado es un básico que si pudieron ver en el video de collares. Hice estas cerezas, pero ocupé alambre plata. Y yo quería hacerlo en dorado para que combinara con la joyería dorada. Pero pues ahora con este ya voy a poder. Costó 28 pesos con 85 centavos. Estas fueron de las cosas que no tuvieron descuento. Y por último y penúltimo, compramos estas cuentas de letras. Que yo ya quería desde cuándo porque muchos de los proyectos de pulseras con cuentas y collares y aretes tienen que ver con estas cuentas de letras. Y yo ya desde cuándo quería unas. Las compramos en círculo y en cubo. ¿Cuánto costaron? La letra de plástico surtida de 4 milímetros con 250 piezas. Costó 36.95 centavos. Y la de cubo son de 6 milímetros con 200 piezas. Costó 36.95 centavos. Igual, lo único que cambia son la cantidad de piezas. Y por último, y la joya de la corona. Lo que más me emocionó porque wow, qué fantasía pura es ver todo esto. Son las cuentas. El mix de cuentas. Estas las venden por kilo. Y vienen de absolutamente todos los diseños disponibles y colores. Y bueno, mientras que das vueltas, más encuentras cosas. Vienen corazones, vienen flores. Por aquí encontré un corazón que viene con una luna y una estrella. Y wow, parece que esa cuenta enorme está hecha para mí. Y pues yo ya quería enseñar desde ahorita. Y por eso grabé el haul ya mismo. Porque ya quiero abrir esta bolsa. Para poder ver con detenimiento qué es lo que nos encontramos aquí. Esta bolsa de cuentas costó 147 pesos con 60 centavos. Que está súper bien porque si es que tú no tenías absolutamente nada de cuentas con esta bolsa. Ya tienes de todo para poder hacer estos proyectos. Y sí, ya sería todo por el vlog del día de hoy. Podría yo según seguir con mi día. Que si contarles sobre, no sé, mis sueños. Irme a dormir. Enseñarles mi rutina de noche y esas cosas. Pero por lo que he visto va a durar muchísimo este video. Después de esto ya me voy a relajar. Porque hoy es domingo. Ah no, de hecho ahorita voy a subir el video. Al parecer todo va perfecto y en orden. Son buenas noticias. Y aquí está mi té con mi tacita de Mickey. Que me trajo mi mami. Yo sigo abrazando mis cuentas porque las amo. Comenten aquí abajo qué es lo que les gustaría ver. Con todas estas cosas que compramos el día de hoy. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pica en la campanita que está a un lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Que aunque no te notifique YouTube. Tú y yo tenemos una cita aquí todos los domingos. Con un nuevo video, ¿ok? Y listo. Creo que yo no tengo nada más que decir. Oh, por cierto, desinfecté esto con... No se preocupen. Bye. Te quedo mucho, bye.